Muy buenas chicos como están vamos a continuar con otro capítulo más de Dark Aizen Dragon Dogma y vamos a enfrentarnos ahora sí seguro ya nos enfrentamos bastante tiempo a él pero no hemos logrado matarlo así que voy a estar repitiendo la frase hasta aquí. Está un poco complicado matar al mono. Tiene tres de vida así que voy a bajarla, son tres barras de vida. Se mató solo. Se mató solo. No mames. Yo tratando de matarlo y se mató solo. Alto de Dios arriba. Tonto. No me jodas. La madre. Lo bueno es que lo grabé. Como cuando el enemigo tiene piedad de ti. Voy a poner ese título. El enemigo tiene piedad de ti. No, no, ya ha subido mucho el pobre Black Ball. Vamos a darle chance. No mames. Paso de lanza. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Algunos materiales solo pueden ser encontrados por la noche, si deseas buscar eso. El correr no puede dejar a un hombre sin respiración y vulnerable. No hay quien no corre así. Nada, nos echamos a un ogro. Algunos materiales solo pueden ser encontrados por la noche, si deseas encontrarlos. El agua de la tierra defiende el viaje convencional. Dejamos descargar y descargar como debemos. El hombre señala que el mar es la madre de toda la vida. En este lugar se encuentra solo agua. Ahí, Mastiff! No hay nada. Vamos a regresar al piedra para que nos hagan guardado. Estoy aquí. ¿Cuántos más, cabrón? No hay nada. Ok. no me pueden dejar pasar es de noche no entiendo por qué me lo bloquean en el camino no tiene sentido 3 cíclopes la puta madre tengo que matar a 3 es uno nada más la puta madre ya 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 ja ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Armed Rose. They're left exposed after a grand strike. No, to save all the advantage. I've lost you to the team. I've lost you to the team. I've lost you to the team. They're left exposed after a grand strike. I've lost you to the team. More money. The prime. It will not stop until you are fully consumed. Armed robes. Seems deserted. Perhaps there's only one who's in my arms. I'm in opening. I'm on the screen. I'm on the screen. I'm playing in the albergue, I can't die. I'm dying. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Más todavía Tis a land rife with spots where useful materials may hide That one! Armed bandits are risen Now! They're left exposed after a grand strike Wait for an opening It's not happening after they strike Do it! No way, hold it! Wait for an opening It's a troubling wall Did it! This looks interesting Sorcerer! They attack in quick succession Strength in numbers arisen We could be ambushed Stay alert Wolves hunt in packs Come on! Come on! They're armed, Master! Don't allow them to surround you Hold on! I'll take down the most troublesome of them They may be monsters around! This room is in the cabin We can't help you! We can't help you! No, otra vez ¿Por qué no cubres donde tiene que cubrir? Dios mío, San No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío, cómo doy cuando corren. ¡Ah, quedó otro! ¡Ah, quedó otro! ¿Otro? ¿Otro? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Y se muere otra vez! ¡Qué madre! ¡Si vio que lo salvara! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¿Por qué de noche? ¡Gracias! ¡Follow this road north and we'll hit Grand Sorin! ¡We sees closer than I'd imagined! ¡There, master! ¡Wolves! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! Fieres invading the wall. ¡Es weak, a fire! ¡Page, fire! ¡Let's play and see what they do! este maguito se me murió i'll heal your wounds i'll grab it take my fire lanterns are a necessity by night bear master wolves take fire is not worth the time fire works well i grant you fire's blaze we could be ambushed stay alert beware of life in the darkness anytime goblins off their torches there's a land right spots where useful materials may hide they're left exposed after a grand strike they attack in quick succession there's a new way to find them wait for an opening counter-affirming strike i shall restore your hand i shall restore your hand any time any time careless running can leave a fellow out of breath and vulnerable the structure is abandoned let's have a look for supplies within the road splits here as be doubly sure of which will see us to our destination i shall see you i shall see you ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que nada más las puedo poner aquí ¡Gracias! 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 A ver, ¿encontramos un huracán? Porque chicos, seguimos aquí parados y no nos dicen para dónde. Los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estoy buscando, no me dice para donde voy. Solamente dice, no te puedo dejar pasar. Está bogeado, qué madre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Esto de la resistencia es un dolor de cabeza que da miedo. ¡Suscríbete! 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 la mierda lo que me sacó de vida aún definitivamente no demasiada vida para lo que no entiendo es ¿por qué no me dejan abajo? ¿qué es esto? las agartijas de la pantalla bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí, ¿qué debe ser lo de los pozos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Me hejate el pico mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ascarggite! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ascargo! ¡Suscríbete al canal! Tengo un montón, cálmense, no se vayan a... ¡Mierda! Son cuatro, vénganse para acá. Que se calmen las cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es lo que me temía! Por eso no quería ir por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Joder macho. Están... Están las mierdas. Sí. Voy a retirar tu carro. Puedes. ¿Vale a reportar? Bres Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol Há 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 ¡Suscríbete! 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 voy a dar con la mano voy a dar con la mano y 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 es que el mapa tampoco es como que sea muy y es muy explícito no y y y y y y y y esto pues yo creo que nos pidan matar la serpiente esa pero la serpiente esa sería muy abusivo no? y 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 nuevamente voy a cortar porque voy a hacer aquí y voy a hacer más cortito este capítulo que para el final pues no he hecho una gran cosa y no es como que así que nada chicos yo me despido de aquí no tengan buen día un abrazo y nos vemos al siguiente